¡Suscríbete al canal! Soy Jaime Alberto González Peregrino, soy médico veterinario zootecnista y entrenador profesional. Te invito al primer día del curso correctivo de una perrita holandés de un año y medio de edad. Se considera curso correctivo a todos los perritos mayores de 7 meses que no han tenido ningún tipo de distramiento y a todos los perros que vienen de otra escuela. Bueno, aprovechando que tenemos esta perrita, vamos a hablar de una persona que ha tenido contacto conmigo desde hace ya varios meses. Esta persona se certificó como adiestrador canino, pero en sus palabras me dice, no aprendió mucho. Lo que me gusta de esta persona es su honestidad y sobre todo su respeto. Él se limita a decir que fue una experiencia. Las personas que yo contrato como entrenadores, pero a él le veo muchas, muchas posibilidades. Espero que algún día porte nuestra playera. ¿Ok? Esta te la voy a hacer llegar hasta la Ciudad de México cuando terminemos de las asesorías. Entonces, empezamos con esta perrita. Vamos a ponerla. Prendemos la cámara para que tengas otro ángulo en el adiestramiento de esta holandés. Los primeros días los grabamos en exteriores para así podernos dar cuenta en qué nos tenemos que enfocar durante su curso correctivo. Esta perrita ahorita se abalanzó sobre una persona que traía un bulto de basura. Entonces, esto se lo vamos a correctar. Con un tiro firme, iniciamos. Punto. Ella va a estar en español. Entonces, esto va para Giselle. Recuerda, los perros no salen de cacería. Perdón, no salen de paseo. Ellos salen de cacería. El pastor holandés que acabas de adquirir, estamos empezando un poco mal. Me comentas que los sacaste a caminar y que es incansable. Sí, obviamente. Estos perros te pueden durar horas caminando. Lo primero que tienes que hacer es establecer la jerarquización de la cacería. Tú debes de llevar el rumbo, no ella. Y menos dejárselo a un niño. Recuerda, la jerarquización va permeando de la figura más alta de autoridad hacia abajo. Entonces, no te recomiendo ahorita dejárselo a tu hijo. Por más que tu hijo también le guste esto del adiestramiento, empieza tú con el perrito. ¿Qué tienes que hacer con tu perra? No agarrar, ponerle el collar y caminar y caminar y caminar con la esperanza de cansar. No. Tienes que empezar con un área pequeña. Y poco a poco tienes que ir expandiendo la zona de caminata. ¿Qué estoy haciendo con esta perrita? Marcándole que no tiene que luchar por ganarme alguna presa. Es un pastor holandés. Son más tranquilos que un malinones. Bien. ¿Lo recuerdan? El collar en la base del cuello totalmente abierto. De modo que cuando tiremos de la correa, la argolla que queda libre, que se llama nudo, le da un golpe muy focal simulando una mordida correctiva como lo harían dentro de la manada. Aunque nos duela admitirlo, pues la agresividad está muy arraigada en sus instintos. Estamos utilizando la mordida correctiva como lo hubiera hecho la mamá de la perrita. Bien. Los perros hay correcciones, pero no hay felicitaciones. Ahorita a todos los entrenadores les urge ir felicitando al perro. ¿Qué hacemos? Un perro sobreestimulado. Muy bien. Seguro el cuello a la altura de mi pierna, sin olfatear, sin orinar, sin desecar. ¿Ok? Seguimos con la jerarquización. Mano izquierda. Acariciamos al perro. Así le demuestro que soy el dominante y no lo que, como llegó ella, que quiere someter a cuanta persona conoce. Someter no quiere decir que la va a morder. Someter es treparla. En base a juego, él va estableciendo su posición dentro de un grupo. ¿Vale? El perro busca una figura de autoridad. Si a un perro le hablamos como niño, pues él va a decir, sigue hablando como niño. Yo voy a tener la responsabilidad de cuidarte. Un perrito que empieza a agredir a objetos y personas. El caso de esta perrita. Muy bien. Muy, muy bien. Cambiamos de ejercicio. Bien. Para trabajar las medias vueltas. Como te comento, tenemos que indicarle al perrito que nosotros llevamos el rumbo de la cacería. Vamos a dar las medias vueltas con tres mordiscos. Primer mordisco para evitar que siga de frente. Segundo mordisco para que gire. Tercer mordisco para ponerlo en su lugar. De nuestro lado izquierdo con el cuello a la altura de nuestra pierna. Los primeros perros que se adiestraron fueron de militares. El arma va del lado derecho y el perro de la izquierda. Cuando uno inicia el entrenamiento necesita las dos manos. Pero un perro adiestrado se maneja con la mano izquierda para tener libre la otra mano para el arma. Nos vamos a ayudar de la palabra junto cada vez que haremos media vuelta. El junto en un futuro lo vamos a utilizar solamente para iniciar la caminata. Estos tres tirones tienen que ir disminuyendo a dos, a uno y finalmente lo tienen que hacer automáticamente. Ahorita estamos girando hacia la derecha para que al perro se le facilite seguir nuestra ilusión. Bien, sin sobreestimular. Me hablaba una persona el día de ayer que quería un perro de río en francés. Le hice el comentario que se tiene que decidir. O quiere un perro de deporte o un perro para que lo acompañe a caminar. Es muy difícil sacar a un perro deportivo, perro sobreestimulado, a vía pública. Añadimos otro ejercicio. Cambio de ritmo. Más rápido. Eso es. Muy, muy bien. Y más despacio. Bien. Aquí nos vamos a dar cuenta si el perro va atento a nosotros. Más rápido. Bien. Eso es. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Más despacio. Muy, muy bien. ¿Vale? Muy, muy bien. Punto. Eso es. Necesitamos un solo mordisco. Muy, muy bien. Más rápido. Bien. Muy, muy bien. Vamos a hacer más despacio, más despacio, más despacio, más despacio. Muy bien. No debemos de necesitar de ningún tirón, ni de ninguna orden para detener a nuestro perro. Aquí nos está indicando la perrita que nos está cediendo el control de la cacería. Nos esperamos un momento. Y con un tirón firme, iniciamos. Punto. Bien. Muy, muy bien. Como es un perro de protección, le permitimos ir viendo alrededor, siempre y cuando nos vaya poniendo atención. Muy, muy bien. Bien. Punto. Eso es. Muy, muy bien. Cambio de ritmo. Más despacio. Más despacio, más despacio. Todavía. Se me fue. Nos hallamos de la media vuelta. Las medias vueltas son para perros que van adelantados. Punto. Bien. Bien. Sí. Está bien. Muy bien. Bueno. Ya que nos está respetando el detenernos, podemos iniciar las vueltas hacia la izquierda. Punto. ¿Cómo se dan las vueltas hacia la izquierda? Ayudándonos del cambio de ritmo. Disminuimos la velocidad. Se distrae un poquito con la cámara. Disminuimos velocidad y le metemos la rodilla. No. Para todo lo que haga mal es el no y el golpe de eslabón. El mordisco, la mordida correctiva. Esto nos va a servir tanto para la educación como para la disarrucción. Ya se me adelantó. Le alterno las medias vueltas, que es de la manera que tenemos mayor tracción. No pretender traernos al perrito al lado. El argolla cumpla su función. Desde hace 20 años rebauticé a estos collares, mal llamados y preutilizados como collar de ahorque, como collar de impact. Nunca verás a una perrita sofocando a su cachorro para corregir. No. Le derrindo y le metemos. Muy, muy bien. Bien. Muy bien. En mi técnica, tratamos de controlar la sobreestimulación. Quiero un perro que lo pueda sacar cualquier miembro de la familia, sin temor a que lo vaya a tirar o se vaya contra algún otro perro o alguna otra persona. Bien. Nos metemos al círculo, pero ahora para dar vueltas en dirección hacia la izquierda. No. Se me adelantó. No. Eterno. Ayúdame a quitar esta idea de que el condicionamiento clásico es un maltrato hacia los perros. Muy, muy, muy bien. Para el simple caminado junto, tenemos más de 16 ejercicios por trabajar. Entonces, es increíble que en otras escuelas de entrenamiento, el primer día o la primera media hora, ya están queriendo hacer sentar y echar al perro. Ayer me hablaba otra persona de un pastor malinois, que me dice que, pues lo único que aprendió su perrito en una escuela de entrenamiento fue a sentarse y a morder. Bueno, el sentarse es un reflejo de sumisión que la mayoría de los perros presenta. Y el morder en un pastor belga malinois, pues es algo natural. Retomamos la línea recta para trabajar las medias vueltas, pero ahora hacia la izquierda. ¿Vamos? Bien. Espera, espera. Muy, muy bien. Es una técnica que he elaborado a lo largo de 30 años de trabajo ininterrumpido. Me ha servido para la mayoría de las razas. Hace 20 días, entrené mi primer cangal. Quedé muy a gusto con esa raza. Bueno, de grande se dice que son muy agresivos, pero el cachorrito, pues es como un mastín español. Bien. Muy bien. Así se me está ahí un poquito. Alternamos las vueltas, las medias vueltas hacia la izquierda y las medias vueltas hacia la derecha. Acabas de hacer un 8 imaginaria. Bien. Punto. Seguida. Vamos a un faloncito. Pues media vuelta hacia la derecha. Y ahora vamos hacia la izquierda. Muy, muy bien. Bien. Todavía se abre un poquito. Pero bueno, está muy bien, está bien. Muy, muy bien. El perro no tiene más de 20 minutos de atención. Entonces está de más darle horas y horas. Pues tenemos que aprovechar muy bien el tiempo. Bien. Bien. Si alguien que está viendo el video me puede indicar aquí en la caja de comentarios cuál es el tiempo recomendado para una sesión de entrenamiento. Bien. Muy, muy bien. En la sesión de entrenamiento, coméntame, es mejor que no exceder a los 20 minutos o pasarnos de los 20 minutos. Si te comento que tienen 20 minutos de atención. Muy bien. Cambiamos de ejercicio. Sobre la línea. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para trabajar los pasos laterales. ¿Caminando con la perrita? No. Vamos a dar un paso lateral. Eso es. Esperamos a que venga. No jalarla inmediatamente. Eso es. Muy, muy bien. Media vuelta. Junto. Bien. Paso lateral. Eso es. Muy bien. Muy, muy bien. Paso lateral. Eso. Muy, muy bien. Muy bien. Las medias vueltas es lo que le falla porque ella está acostumbrada a guiar la casera. Paso lateral hacia la izquierda. Con mucho cuidado de no pisarla. Empujamos. Bien. ¿Dale? Eso es. Muy, muy bien. Junto. Atención acá. Paso lateral. Muy bien. Paso lateral. Eso es. Muy, muy bien. Bien. Punto. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Vamos a alterrar. Paso lateral. Derecha. Y lateral izquierda. Y lateral izquierda. Eso es. Lateral. Derecha. Vamos a girar. Y lateral izquierda. Vamos a hacer un zig zag. A ver. A ver. A ver. Como notas, no se le va diciendo las órdenes y las órdenes y junto y junto y junto y junto y mucho menos su nombre. Eso es. No me acuerdo cómo se llama esta perrita. Esta perrita creo que se llama abrir. Por lo general no utilizamos los nombres. Sobre todo porque el dueño los ha ocupado, no este dueño, sino la mayoría de los dueños, lo ocupan para regañar al perro. Entonces el perro ya lo relaciona, pues, con maltrato. Muy, muy bien. Bien. Vamos a ver qué hacen con el de los tamales. Bien. Los detenemos para que recupere un poquito el aliento. Veinte minutos. Vamos a llegar ya a la marca de los veinte minutos. Hay que tener mucho cuidado en esta marca con perritos adultos o con problemas de agresividad. ¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Ok. Punto. Vamos a practicar la marcha en reversa. Para el cerebro del perro se le está grabando que tiene que ir en nuestro lado izquierdo. Entonces, si yo empiezo a caminar hacia atrás, ahora el lado correcto de la perrita es nuestro lado derecho. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Si yo reanudo la caminata. Punto. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es. Ya volvió nuevamente a su posición original. Muy, muy bien. Punto. Eso. Eso es. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Adiestramientos que no necesitamos traer cautivo al perro a las manos en busca de un bocado. Bien. Punto. ¿Verdad? Te me quedes. Este ejercicio nos va a servir cuando estemos en la orden de venir hacia nosotros. Para que el perro llegue, gire y se ponga en su posición. Como te comento, como no está entrenado a base de alimento, no tenemos la necesidad que se pare frente a nosotros para recibir el premio. Punto. Este es otro ejercicio que nos va a servir para el venir al llamado. Se llaman vueltas inversas. Entonces, caminando con la perrita, giro hacia la izquierda sobre mi eje. Punto. Y ella da una... Mira, se me perdió. Tiene que dar la media vuelta normal. Para que se acostumbre a girar a mi alrededor. Bien. Punto. Entonces, se llaman vueltas inversas. Muy, muy bien. ¿Ya te cansaste? Más que física, se cansan mentalmente. Bien. Punto. En este punto. Eso. Muy, muy bien. Sí, nada de lo normal. Lo que me esperaba con este holandés son perros que trabajan muy, muy bien. Retomamos las medias vueltas, que es de los ejercicios más sencillos para ellos. Entonces, no debemos de terminar una sesión de entrenamiento con un ejercicio mal hecho. Porque tanto como el perro, como tú, te vas a quedar frustrado. Muy bien. Te recuerdo, mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina. Soy médico veterinario, zootecnista y entrenador profesional en la ciudad de Querétaro. Te comparto más de 30 años dedicados a la educación y el adiestramiento. Estos videos no pretenden ser tutoriales. Nada más es una cortesía, sobre todo a los dueños de los perros, para mostrarles cómo se inicia con su cachorrino. Si tú quieres aprender a entrenar a tu perro, pues te invito a que te inscribas, ya sea en las clases presenciales, si vives aquí en la ciudad de Querétaro, o si vives fuera, o en otro país, en las clases en línea. Nos ha dado bastantes buenos resultados. Ya tenemos perritos adiestrados a larga estancia. En Argentina, en Suiza, en Alemania, en España, en Holanda, en los Estados Unidos, y pues es la República Mexicana. Es una técnica que realmente funciona. Ok, con esta última vuelta, vamos a terminar, no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal. Ayúdame a llegar a la meta de los 10 mil suscriptores este mes de febrero. Muy bien, terminamos. Qué bonita perra, qué bonita perra. Muy bien, eh.